Estamos en Los Olivos, por el Óvalo Guandoy, y estamos aquí con Yuli, una hermana venezolana. Cuéntanos, Yuli, tu experiencia acá en Perú y por qué estás acá en Perú. Me encuentro en el Perú porque simple y llanamente mi país fue tomado, ultrajado, aviolentado, agarrado, robado, manipulado por toda esa gente que se llama socialista, gente del pueblo para el pueblo. Esa es la peor mentira. No existe gente del pueblo para el pueblo. No puede existir tampoco la gente que diga, ay, nosotros le vamos a regalar. Nada tiene que ser regalado, tiene todo que ser trabajado y luchado. Soy venezolana, no quiero que Perú se pierda en manos de la gente comunista, porque realmente son comunistas, narcotraficantes. Esa es la verdadera verdad, ladrones, terroristas. Es la verdad. No quiero ver a mis hermanos peruanos en la calle, sin un hogar, luchando por las carreteras, sin rumbo. Estamos con Daniel en Los Olivos, cerca a Lóvalo Guandoy. Daniel es un hermano de Venezuela. Cuéntanos, Daniel, tu experiencia. Bueno, yo soy profesional, licenciado en administración, colegiado en Venezuela. Venezuela, ganaba cuatro sueldos mínimos y no me alcanzaba para alimentar a mi familia. Sin hijos, sin esposa, solamente mi papá y mi mamá. Y por eso me he venido acá a Perú a buscar una nueva oportunidad. Si un profesional que está recién saliendo, tiene un sueldo superior a la mayoría de las personas, no puede sustentar a su familia por el comunismo, eso deja mucho que decir. Nosotros realmente pensamos en Venezuela que el comunismo no sirve. No porque nos lo tenga un libro, es porque nosotros lo vivimos. La razón de que un profesional no pueda desarrollarse en su país y prefiera venir a otro país a ejercer cualquier cosa, es un testimonio de que no funciona para ninguna persona, para ningún país. Nunca ha funcionado y no funcionará. Gracias.